Y así hasta 60.000. Este es el número de animales maltratados cada año en las fiestas populares de nuestro país. Este es el número de animales maltratados que sufre cada año. Y este acto resulta muy extraño, ya que no debería ser así, porque según la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, en el artículo 3 menciona un dos apartados. A. Ningún animal se ha sometido a malos tratos ni actos crueles. B. Si necesaria la muerte de este animal, esta debe ser instantánea, indolora y no generadora de angustia. Entonces, el toro de la vega, que se le lanza en lanzas hasta su muerte, está sufriendo. Entonces, ¿por qué la seguimos manteniendo? Al igual que también lo son las coreas de gansos, donde el objetivo es arrancar la cabeza a este animal. Y quien lo consiga, será ganar de nuevo por un trofeo. Es decir, estamos temiendo el maltrato animal. Y qué me dicen ustedes de la matanza de delfines que se realicen en la marca cada año, donde los adolescentes se deben que han llegado a la alta adulta matando un delfín. Y ¿pero todos ustedes me están diciendo que en todas estas fiestas el animal no sufre hasta su muerte? Podría enumerar una mayor cantidad de fiestas. Pero ahora voy a continuar con el aspecto social-cultural. Se le preguntan a las personas que le agradan estas fiestas el por qué se tendría que mantener. Y se responderán que es una fiesta muy tradicional y muy antigua, ya que previene a nuestros antepasados. Y además, esto es un arte que nosotros debemos conservar. Esto es completamente relevante, ya que entonces debería existir la esclavitud. Ya que, claro, hace muchos años era algo también natural y normal. O si no deberían existir aquellos torneos del pasado, donde se enfrentaban dos personas y ganaba quien mataba al contraincante primero. Estas tradiciones en la actualidad ya no existen. Lo que demuestra es que estas van cambiando y a su vez evolucionando. Esto lo que demuestra es que que algo sea tradición no es sinónimo a permanencia. Que todas las fiestas donde se violen los derechos animales o humanos deben ser quitadas. Deben ser eliminadas. Ya que esto no justifica tal acto de crueldad. Porque les recuerdo que no es ningún arte el maltrato a cualquier ser. Además, cabe decir que antiguamente a las personas les agradaban muchísimo más estas fiestas. Como podemos observar en la siguiente gráfica que tengo a continuación. Que es una disminución de la evolución de los eventos taurinos desde el año 2000 hasta el año 2011. Y esto es por el interés que tiene la gente en los toros. Que un 7,4% de la población dice que le gusta. Ante un 72,1% de la población que dice que no le gusta. Entonces, como ustedes dicen que estamos en democracia. Si estamos en democracia y somos mayoría de los que no queremos esto, ¿por qué lo tenemos? Si somos un 72,1% de la población que dice que no quiere esto, ¿por qué lo tenemos? Ahora, siguiendo mi dirección mental, voy a continuar con el aspecto jurídico. Donde en el Congreso del Estado se han aprobado reformas a la Ley de Protección y Cuidado de los Animales. Así como en el Código Penal, en el artículo 337. Donde se incluyen fuertes multas y sanciones para aquellos que ejerzan la violencia o maltrato hacia los animales. Que establece una pena de prisión entre 3 meses hasta 3 años. Y se entenderá por animar cualquier mamífero no humano. Aves, reptiles, anfibios, etc. Y para finalizar mi primera reputación, decirles que ustedes sabrán que nosotros procedemos de los animales. Sin embargo, algo nos diferencia de ellos. Esa es nuestra capacidad de raciocinio. Así que, demostrémoslo. Demostrémoslo. Y como dijo Benjamin Jeremy, la cuestión no es, pueden razonar, ni pueden hablar, sino pueden sufrir. Mi nombre es Amparo, muchas gracias y muy buenas tardes.